Hola, soy Karla y esto es Solo Chismes. Geraldine Bazin así desmintió a su mamá. Geraldine Bazin así festejó su Navidad. La madre de la famosa actriz Geraldine Bazin, Rosalba Ortiz, que en reiteradas ocasiones a lo largo del año manifestó su apoyo incondicional a su hija durante su proceso de separación y manifestó tajantemente su desacuerdo con el noviazgo de su ex yerno Gabriel Soto e Irina Baeva. Reveló cómo la ex pareja logró ponerse de acuerdo para que ambos disfrutaran las fiestas navideñas con sus hijas Elisa y Alexa. La señora Rosalba comentó con la familia vamos a pasar la Navidad aquí en la Ciudad de México porque yo no tengo vacaciones, ya me las acabé. La Navidad creo que le toca a Gabriel y el Año Nuevo a Geraldine Bazin, pero como se ha ido tanto de viaje Geraldine que ahora la vamos a pasar aquí en la Ciudad de México. Además, aprovechó para reiterar su apoyo tanto a su hija como a sus nietas. Claro, siempre va a imperar y cuando hay familia y sangre nunca se acaba la familia. Por otro lado, a la pregunta de por qué siendo abogada, Geraldine Bazin no dejó que la representara legalmente, especialmente en momentos tan difíciles como los acuerdos del divorcio, Rosalba reveló. No se deja, ella ya tiene su equipo jurídico. Sin embargo, y a pesar de la negativa, también entiende la decisión de su hija. No, no es que no confíe, lo que pasa es que no quiere que yo sepa qué pasa o no, pero no, no, ella tiene sus abogados y bueno, yo le respeto. Uno tiene que respetar las distancias que ella toma. La actriz mexicana Geraldine Bazin festejó la Navidad acompañada de sus hijas Elisa y Alexa Miranda, así desmintiendo lo que había dicho su madre. Así, Geraldine Bazin y sus pequeñas de 15 años, Alexa y Miranda, estuvieron muy cómodas en esta fecha familiar, según las fotos que publicó la actriz en Instagram. Estamos de viaje ya por varias semanas y nos tocó pasar Navidad fuera de casa, así que decidimos el mejor plan en pijamas, apapachándonos, reflexionando y conversando sobre el nacimiento de Jesús. Relax, delicioso, esta Navidad no necesitamos más, fue perfecta, añadió como pie de foto. El pasado lunes, la mamá de la actriz adelantó aventaneando que sus nietas pasarían la Navidad con Gabriel Soto en la Ciudad de México. La Navidad le toca, creo a Gabriel, y el Año Nuevo a Geraldine, pero como se ha ido tanto de viaje, ahora lo va a hacer celebrar en familia aquí en la Ciudad de México, dijo la señora Rosalba Ortiz. La progenitora de Geraldine Bazin desató la importancia de estar en familia pese a las diferencias que pudieran existir. Siempre va a imperar el amor cuando hay familia y sangre nunca se acaba, añadió la abuela de Elisa y Alexa. En las fotografías publicadas por Geraldine Bazin no se ve a Doña Rosalba, lo que podría haberse confundido con las fechas, así como lo hizo en la primera comunión de sus nietas. Tal parece que será el Año Nuevo que Geraldine Bazin estará junto a Doña Rosalba, con quien ha tenido algunos desacuerdos este 2019. En un punto, le envió un mensaje por TV pidiéndole que ya no diera declaraciones por su separación con Gabriel Soto porque no tenía claro lo que sucedía. Eso hizo Geraldine Bazin que le envió el mensaje a su madre. ¿Y tú qué opinas de que su madre se siga metiendo en la vida de Geraldine Bazin? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal.